Música Siempre bamba, siempre bamba Música Baila mi ritmo Kimpele Baila mi ritmo Kimpele Baila mi ritmo Kimpele Música Baila mi ritmo Kimpele Baila mi ritmo Kimpele Baila mi ritmo Kimpele Baila mi ritmo Kimpele El músico singular está logrando grandes cosas porque la gente que está detrás de eso cree en el talento de los colombianos cree en el talento de Medellín cree en el talento y la importancia de los músicos para construir país Música Artistas que vienen en el proceso puedan encontrarse y empezar a proyectarse mucho más Música Baila mi ritmo Kimpele 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 Baila mi ritmo Kimpele